A ver, y bueno nación, pues acabamos de llegar a Silent Hill, yo creo que aquí vas a sacar tus peores miedos como en el juego, pinche Jinson. Mira, el rostro, madre, y eso que traes ahí, aquí se van a quedar. Apenas llegué y estoy acomodando, ya ves como había tipo la neblina de Silent Hill. Sí, sí, era lo que le decía él, se ve como Silent Hill. ¿Ese también lo está vendiendo? Sí. Ese en cuanto lo... A ver, y si me llevo este boncho. Sí, a ver, es un descontillo. ¿Y este de cómo y por qué tan barato? Si es barato, te lo voy a poner a ti. ¿Ese qué precio tiene, disculpe? ¿Ese? Ese, $4.50. Todavía quedan de algunos del Juan. Y de... Porza... Un micrófono. ¿Tú conoces los de Bionicle? Conozco el juguete, pero no los juegos. ¿Ah, es juguete? Sí. Es como Lego, imagínate. Ya. ¿Dónde se los pongo, disculpen? Ahí, déjamelo ahorita. Ah, ok. Muchas gracias, eh. Sí. Lord of the Ring. El Señor de los Anillos. Vamos al estadio. ¿Será original? Se siente raro. ¿Cómo me compras mi yo-yo? No, yo creo no. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Suena bien todavía. ¿Tú cómo ves esto? Ok. 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 ¿Este en cuánto lo tienes? 100. 100. Te lo pago. Muchas gracias, eh. Está bien, gracias. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, muchachos? Buenas. ¿Cómo te ha estado? ¿Todo bien? Qué bueno. Ya tenía rato. Muchachos andan con mucha chamba. Sí, de hecho ya tenemos rato aquí y dije, pues deja. Vamos a ver qué tal, cómo está. ¿Qué le ha salido? ¿Te llegaron viejitos? ¿No era de los de Mario? No sé, de los de Banjo-Kazooie. El... Pokémon, ajá. El Mario Kart, ¿en cuánto lo tienes? ¿Este es barato? ¿$3.50? ¿Qué tal? $3.50, güey. ¿Este también lo... ¿También lo... ¿También cambias o lo tomas a cuenta? Sí, también. Es que justo traía este de Pokémon Stadium. Ajá. ¿En cuánto me lo tomas? Me lo tomaría en $150, que es lo que yo le doy. O sea, $200. ¿$200? ¿Y te llevas esto? Tú digo, sí, pues Mario Kart es Mario Kart. Sí, porque creo que ya lo tenemos este. Sí, el de Stadium ya lo teníamos. ¿Este M200? Tú lo traes, ¿verdad? Sí. $9.50. Gracias. Mira, ahí está ahí. Ahí está todo el... Haciendo colección ahora. Sí, ya tenía rato que no me caían. Y me trajeron esa... Esa T4 de color. ¿Y esa en cuánto lo vas a dar? ¿De qué le damos, señora? Este para ustedes, así como está... unos $700 pesos. Pero trae ya la... Así, les estoy regalando la... El jumper. Ajá. Y está bonito. No está tan maltratado ni golpeado. Porque ya ahora están las esquinas rotas. De las esquinas. Todos, man. Hay toda la traía hasta la tapita de aquí, que nunca la traen esta también, pero siempre vienen todos... Sí, es que... Es que, de hecho, nosotros justo agarramos uno verde, que justo también le faltaba la tapa. Por eso digo, bueno, tal vez por el... el jumper. Ajá. Y a ver, nomás por preguntar este, ¿en cuánto lo...? ¿Ese se los dejaría...? Estos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mira. Muy bien. Entonces, ¿sería en cuánto? Siete, ocho, nueve, ¿verdad? Sí. No. Ah, sí, nueve, perdón. Dos y siete, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Para echarnos una vuelta, entonces. Señoranes. Ahí estamos. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ya por fin nos salió una consola, güey. Sí. Bueno. De hecho, ya nos había salido una, pero esa se fue en un cambio. Habíamos comprado una GameCube, que de hecho, pues sí, no les pusimos el precio, nomás ahí porque, pues, justamente fue eso. Se fue en un cambio. Y después llegamos a un puesto donde le decía al Jinso, güey, pues vamos a saludar, que al cabo pues ya conocíamos al vendedor, ¿no? Y justamente salió hasta Nintendo 64, güey, qué. A ver, aquí lo que nos llamó más la atención, pues sí, la verdad es que fueron las dos cosas, güey, la consola, pero yo creo que la Jumper Pack es la que... Sí, es que a lo mejor... A ver, la consola obviamente está got, pero como ya teníamos una... Como pues ya teníamos una verde, pues sí dijimos, bueno, pero a lo mejor ya con el precio ya amortiguaba un poquito más la Jumper, ¿no? Que yo creo que pues esta sí, como pueden ver, pues no tiene un cigarro adentro. Sí, de hecho esta, si te dijes, no, la otra que tenemos tiene las esquinas. Es que rota, pues sí, rota. Y de hecho abajo, pues esta está completa y todo. Sí, esta sí está completa. Yo creo que pues la otra sí la vamos a vender por ahí. Mientras funcione, pues bien. Y luego pues también aquí conseguimos este Mario Kart. Tuvimos que sacrificar un Pokémon Stadium. ¿Te fijas que estos cartuchos siempre se les nota el desgaste en donde uno lo agarra? Sí, con los dedos ahí, exacto, sí. Yo creo que esa fue la maldición de estos cartuchos, güey, no tener de dónde sacarlos y sacarlos así. Sí, es que lo de niño, pues tú lo que querías es rápido poner el otro juego. Porque pues sí podías sacarlo por los lados, ¿no? Ajá, sí. Pero pues uno no tenía el cuidado. No, y aparte no pensabas en eso, güey. O sea, no pensabas como que se fuera a desgastar. Yo creo que eso ya te dabas cuenta ya cuando lo veías así todo mal. Sí, pero pues aún así de niño es que a veces como que... A menos que haya sido un niño así como muy cuidadoso con sus cosas. Exacto, sí. Pero pues la gente, ¿para qué te miento? Yo no era eso. Sí, es muy difícil encontrarse un niño cuidadoso. Sí los hay, yo creo que sí los hay, pero pues no todos, ¿no? Ajá. Pero a ver, yo la verdad sí en el estado, pues la verdad no me fijé tanto, más que nada pues porque es jugarlo ya. Después a ver si conseguimos uno en mejor condición para coleccionarlo. Pues a ver, vamos a probar todo esto. Y aquí va a ser un combo de pruebas. Sí, que de hecho sí necesitábamos la Jumper Pack porque era lo único que nos faltaba, ¿no? De las 64. Sí, y luego es la Jumper Pack chida. No, Expansion Pack, ¿no? Expansion, sí, cierto. Con razón me quedé. Jumper Pack era el normal, el negro. Sí, la Jumper, la de Colombia. Y este era el expansion que tenía más. O sea, te daba más potencia, por así decirlo. Ahí está, ahí está. Sí, es que era eso, no más suciedad. Pues la neta, este Mario Kart sí, a mí sí me dio horas de diversión con mis amigos. Yo ese creo que nunca lo jugué, ¿eh? ¿No, el Mario Kart? No. Mario Kart, ¿dónde empezó a salir? ¿En la Super? Sí, en la Super salió por primera vez, sí. De verdad. Fíjate que ya no estoy acostumbrado tanto a las palanquillas de las 64, ¿eh? Como que son más, como que más austeras, güey. Sí, o sea, como que no se sienten tan precisas. Sí, como las de hoy en día, güey. Fíjate, a ver si después les traemos un video. Y hay una modificación para estos controles y se puede poner una palanca de Gamecube. Eh, eso estaría bien perro, güey. Sí, y ya pues va un poco mejor. Sí, yo creo que ya sería más perfecta, güey, que ahorita. Porque también lo malo de estas es que se rompen fácil. Sí, de hecho, sí. Son las... Más frágiles. Palancas más frágiles, yo creo que de todas de Nintendo, ¿no? Bueno, ya conociendo las de Switch ahorita, pero... Sí, casi me chingaba eso. Sí. Pero sí, güey, la neta, este Mario Kart siempre... Sí me trae recuerdos de jugar con los amigos y todo eso. Así que bueno, Pokémon ya lo teníamos, por cierto. Ahí por la gente que dice, no, es que ¿por qué vieron el Pokémon? Ya lo teníamos. Lo agarramos nomás porque estaba barato y aparte pues nos sirvió como de cambio, ¿no? Al de Mario Kart. Ajá. Ah, es que iba a ver la bolsita de los PCP, bueno, de los juegos, no sé. Ah, bueno, nomás trae dos jueguitos. Además son jueguitos, pero así es como surtidos de... de Pokémon. Pero son estos dos. Ah, de nada. Te los daría 10 pesos. Sí, sí, sí. FIFA. FIFA 3 estaba chido. También traje, ¿sabes? Sí. Ajá. ¿Qué serie es de...? ¿De películas completas? Ah, bueno, no de películas, no de series de televisión. Ah. Esta es la de The Walking Dead. Pero es del 1 a la 5. Yo le digo. Y esta... Nada más destaparon a 5. Ah, está chido. Mira. Ah, Piratas del Caribe. Ajá. Y también la del Padrina. Tengo estos juegos, pero vienen... ¿Qué? En la presa. 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 ¿Qué? Ah, padre. Sí. Y se viene con... material extra. Sí. Sí. Está chido. Está chido. Está chido esta. En la presa. Mira esto. Trae música. En la presa. 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 Gracias. Esto se hace como juegos. Disculpe. ¿Usted vende aquí? Sí. ¿Este lo puedo abrir para verlo? Sí. Sí. ¿Se puede? Sí, sí se puede. ¿Se puede? Sí. Sí, sí se puede. Nada más le pregunto por... No te preocupes. Si no, ¿cómo vas a...? A comprar, verdad. Sí, es que este no lo había visto. Quiero ver si es un juego o... O... Cartucho. ¿Pocino? Es un cartucho. ¿Y este en cuánto lo tiene? Setenta. Ya no va a entrar. Ya no va a entrar. Ya no va a entrar. Ya mira, ahí están los minijuegos que tiene. ¿Sabe qué tan viejo serán? ¿O nuevo? Eh... Se ve nuevo. No está nuevo ese, no se ha usado. Eh... El lado que está feo en la caja porque como lo tengo aquí... Sí, sí, sí. Se va maltratando. Por eso no lo saca, pero está nuevo. Están viejos, por eso me terminaste. Bueno. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sí, verdad. Ya luego lo preguntando. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. Hasta luego. Y pues nos salió este Panic Dizzy o Dizzy, no sé cómo se diga. Que este sí nos llamó la atención porque se ve que es moderno, ¿no? O sea, no es retro. Sí, incluso yo cuando lo vi en el tianguis dije, güey, creo que este es clon o es... Se ve raro. Es como un volado, ¿no? Sí, porque no sabemos nada, nada. Y luego pues sí vimos que estaba en su caja y todo. O sea, está muy raro. Ya después buscamos más y como que es una serie de juegos. No sé, o sea, creo que esto lo hicieron en una campaña de Kickstarter. Y aquí lo tenemos. Y luego viene firmado. Y pues a ver, vamos a sacarlo. Y pues luego se nota, ¿verdad? Por los colores. Sí. Obviamente, pues ya. A ver, este, según eso lo imprimieron en 2018. Ok. Aquí dice la fecha atrás. Ajá. Y pues obviamente en 2018 ya Nintendo no da licencia ni nada como para hacer los cartuchos originales. Ya ni los fabrican ni nada. A ver, ya después vimos. Aquí, de hecho, pues hay unas capturas. Pues que es un juego como muy, muy de antaño, ¿no? Viene con un póster. Pues es la portada, ¿no? Tal cual, la misma portada de aquí. Y pues ahí está. El póster. Unas calca. Una calca, de hecho, nada más. Y viene pues aquí la papelería que está. Pues sí, aquí de plano ya te muestra un poco cómo va el juego o de qué trata. Y pues aquí es donde muestra eso, que es un proyecto de Kickstarter. De hecho, la meta que ellos querían eran 13,500 libras. Y pues alcanzaron 20,780. O sea que sí hubo mucha gente interesada en el proyecto. Ajá. Y aquí hubo 391 patrocinadores. Pero como tú decías, depende cuánto donabas lo que te iba a tocar, ¿no? Si donabas 8 libras, te daban la room. La room. Ajá. Para que la emules. Ah, y luego este sin firmar. Y luego por 55 libras, eso mismo, pero firmado. Ok. Y pues mira, este sería como el más caro. 125 libras. Y pues aquí sí te dice que viene la room. El juego firmado. Un póster de aluminio, vamos a llamarle. O una impresión en aluminio. Un canvas del arte. Y pues todo firmado por ellos. Y aquí dice 5 más. Sí, mira, si restamos eso, significaría que hay cerca de 300 copias. Sí, o sea, solamente existen 300, sí, más o menos 300 copias. Sí, porque los otros que donaron son la room. Sí, la room. O sea, sí. Pero a ver, güey, aquí lo importante es, ¿lo probamos o no lo probamos? Porque está nuevo, güey. O sea, que el que lo compró, como que lo compró para apoyar el proyecto literal. O sea, como que le valía probarlo, ¿no? Él quería apoyar ese proyecto y lo mantuvo intacto, güey. Sí, porque ahorita lo revisamos y nunca lo han puesto. Porque una vez ya lo pones en la consola, ya hay unos como micro rayones aquí en los pads. Sí, se raya, literal. Pues para no quedarnos con la duda, vamos a aplicar el volado, güey. El volado de la muerte, güey. Si es la libertad, ¿se prueba? ¿La cara? No se probaba, ¿verdad? Pues sí, vamos a echarnos un volado. Ah, es que ver, es que digo F porque sí tengo curiosidad de ver de qué trata. ¿Cómo es el juego, no? Pero también no quiero probarlo por lo mismo, de que está como nuevo. O sea, se ve que sí dolería calarlo y que se raspe o algo así. De que también sería preservar el juego tal como el primer comprador por lo quiso mantener. Y es que dejen en los comentarios ustedes qué más saben de este juego. Si ya lo jugaron, si es la primera vez que lo ven. Porque nosotros literalmente es la primera vez que lo vemos, güey. Maltratarlo, pues sí dolería. Así que yo creo que lo vamos a tratar de preservar este juego y ver si más adelante encontramos la ROM, ¿no? Ajá. Y sí, ya lo podemos calar. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. 200 y aquello ya. ¿De cuándo se le dice esta compañera? 100 y ya sale. Ahí está los tornillos en ese. Sí, sí, sí. Y luego este otro se ve. Y luego este otro se ve. Es un güey. Un güey, un güey. Un güey. Un güey. Es que nos sirva la caja. Creo que sí la tenemos completa, güey. El dos es el que no tenemos. Este es el uno o el dos? El uno. El cielo se está cayendo, dijo Chikunlittle. Miren, güey. Un güey. Un güey. Un güey. Quto estábola. Tiene que estarbola, la gorda. Ah, ah, ah. Un güey. Un güey. ¿Cómo traes el monitor? Te voy a platicar la idea, lo compre en la mañana, la señora que me lo vendió, dice que el chavo que dice que ya no hubo conectividad, o sea prende pero, si prende y no trae daño entonces quiero pensar que solamente lo caló por el HMI, a lo mejor se le descompuso y a ver si por el VGA funciona, sería por el DVPort, pero trae dos en lo que se va a cerrar o si no lo caló en uno u otro eh si, y ese encuentro lo vas a dar ¿el buey lo estas vendiendo así junto o por aparte? no, como quieras como ves ese, tu eres miente, que esperanza de ese es que yo creo que era del monitor y estos a como los vas a dar así sueltos, a ver si me animo te lo pongo en 100 parejas, yo se que estos son de relleno, pero ya es que se dan en un medio eh si 3, 4, 5, 6, 500 y si me llevo estos si, para no hacerte la manta es que se siente la misma me pondría 150 cabina 4 bar 4? si, me voy a llevar estos el control este? apenas lo voy a calar ah también lo hace lo vas a calar antes para ver si y este? ese es el simbago como ves, necesitaremos otro ¿cuantos tenemos uno? uno pues si quieres para tener dos más de dos ya está varicen si verdad no, es que nomas tuvimos uno el monitor pues ahorita me la pienso si hasta que llegue a la casa también para calarlo pero bueno quiero pensar que la señora me dijo lo que lo aprendía esa es su la fuente si yo, ahorita que prendió no traí pixeles dañados ni golpes ajá, si o sea, prendía con el ese de espera si viento la marca ajá gigabyte si, si, si y luego ya se prende no signado y ya te viento ok pues hay menos riesgo eh? hay menos riesgo si de verdad tu verías el paro si es que necesita así como que algunas soldaduras ah pues si ya sabes que si wey y este cual sería así tu mejor precio a ver si me aline nos mueve nos mueve hijo de su madre pues a ver me va a arriesgar mueve pues se mira eh bueno yo lo que dijo es que no está abierto nada no le intentaron hacer ningún momento de si o sea no le intentaron poder abrir y te digo o sea prende si, si, si si o sea no tiene pixeles o sea o líneas eso no, 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 no bueno ya es que lo poquito que abre porque no es ahí no abre toda la pantalla pero te digo si quieres no sé a lo mejor los chavos de ahí prestan luz si prestan si prestan? bueno rentan bueno si ah pues si quieres velo para que tu lo veas bien a confianza pues si, si, si si, si si, yo te los quiero no pues sigo yo como que prenda pues ya ahí el rato viene el video si jalón o no? si, 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 si de hecho si sal bueno muchas gracias gracias y bueno una de las cosas que nos trajimos aquí de este puesto fue este paxillo de juegos de wii y este mando este como se llama será el control pro o lo estoy confundiendo porque lo dice atrás no este mando pues nos sirve un montón para juegos de pelea y bueno más cómodo más cómodo si justamente estas que son blancas wii se manchan muy fácil si se manchan más de los juegos que conseguimos pues es el super mario paper el mario party 8 que estos dos justamente ya los han visto aquí en este canal y estos ya no los vamos a probar pero pues el que si nos interesaba más el que le decía al jinso wei espero que un día nos salgan el tianguis pues es el tatsunoko versus capcom y este pues también viene pues completo esto de hecho este se afortunadamente es el que viene en mejor estado ah si este si este viene en mejor estado osea si tiene sus rayas de uso pero pues no dudo que funcione ve los combos wei ah ya con los combos ya vea hasta ahorita me estoy dando cuenta ajá que el menú de la wii es como redondeado de las esquinas de aquí verdad si a ver pues este es uno de los que mencioné este este joe hemos visto su juego bueno su caja en tianguis wei también quiero ver si en algún momento nos sale el beautiful joe que es un juego que no lo he jugado no conozco de él pero me llama la atención wei por su arte y creo que es muy parecido al de tatsunoko wei todavía no no todavía no oye pero esta facil hacer el ulti no si aquí nomas lo de espera es recargar wei quería ver como puedo cambiar de personaje wei pero nada mas lo llamo si es como si fuera de apoyo no ajá si ahi esta ya me la chingué no pues esta roto wei anda este menú se está dando batalla naa ay la caiga lo hice en el aire ahi esta ahi esta oye pues a su ver no es un juego de peleas tan difícil de jugar o de entender creo que salieron fácil los poderes yo creo que iba a ser mas complicado yo creo que este juego si si hay que echarse el modo historia no se si lo tenga creo que el modo arcade es el modo historia no lo se y bueno pues aquí también conseguimos otra cosa que este literalmente si es un volado volvemos a nuestra sección favorita de arriesgate o pierde si literal si porque bueno la verdad es que es un monitor que si funciona valió completamente la pena ajá pero si no pues ya si pues ya F puede ser una perdida así que bueno pues nos dieron su podría decir su fuente si nos dijo que lo que hacía era que encendía pero pues de ahí ya no le vio mas no por lo que nos lo trajimos fue porque si decía que si daba imagen y todo eso entonces ahí en teoría ya quiere decir que el panel no esta mal ya con eso pues ya cierta ventaja o sea hay mas probabilidades de que si funcione si funcione así que bueno ya le conectamos la wii vamos a conectarle su fuente a ver la prueba final a ver ahí esta mira ojo si o sea si se ve la imagen ahí de fondo ahí esta mira ahí se nota mas pero si esta full distorsionada pero mira si se ve ajá se ve pues habrá que abrirlo pero detalles si tiene si si no esta perfecto ya vimos aquí ya es meterle mano si así no como otras cosas que a veces nos arriesgamos y a la primera están jalando ajá ya simplemente son cosas estéticas si es que este es como un término un término medio si pero tiene algo que necesita si o si repararse si este ya tal vez un volado ya mas complicado porque hay que meterle mano pero bueno pero o sea este si es un volado en el que hay esperanza no nos tocó como las otras veces si esta vez no nos tocó ganar el volado y bueno nación seguramente se están preguntando que es esto o a que horas lo compramos vamos a hacer algo que ya teníamos muchas ganas de hacer pero todavía no sabíamos como entonces vean esto como un experimento pero básicamente pues les vamos a regalar estos dos productos entonces va a ser eso un premio va a ser la MBS Mini y otro premio pues va a ser este Gamepad si aquí va a haber dos ganadores y pues aquí el buen Skate se les va a decir como participar y es que lo que tienen que hacer es algo fácil lo único que tienen que hacer es estar suscritos a este canal de YouTube que ya deberían de estar si están viendo este video y seguirnos en Instagram ya en Instagram nos tienen que mandar una captura de que están suscritos en YouTube pues simplemente para verificar ¿no? incluso vamos a checar de que realmente estén suscritos para que no haya trampa y verificar que realmente alguien que nos sigue pues se lleva estos productos a su casa así es nación esta dinámica terminará el día 2 de septiembre de este año obviamente en donde diremos los ganadores en un en vivo les vamos a ir recordando video tras video hasta esa fecha para que todos tengan oportunidad de participar por ahora este sorteo es solo para las personas que vivan en México esperemos después hacer algo internacional recuerden que es la primera vez que hacemos esto y queremos ver qué tal sale para ver si volvemos a hacer algo así les recuerdo estaremos sorteando esta gamepad para Android con el que podrán jugar una infinidad de juegos la cual es muy compatible con Game Pass y también este MBS Mini que es una especie de mini maquinita con la que podrán jugar desde King of Fighter hasta Metal Slug la cual incluso hasta se puede conectar en el televisor así que no esperes más para suscribirte al canal y seguirnos en Instagram porque uno de estos dos productos puede ser tuyo y bueno nación una vez más el tianguis nos muestra que algunas cosas de aquí pueden ser un volado unas te salen bien otras te salen mal y algunas pueden tener arreglo así que si vas a comprar en el tianguis cosas económicas que no están probadas al 100% tienes que tener en cuenta esto pero así son las cosas ya tú decides si te arriesgas o lo dejas pasar nosotros por ejemplo decidimos correr el riesgo y no pasa nada así como se gana a veces se pierde y cuando pasa esto pues no toca nada más que apechugar en fin nación muchas gracias por llegar hasta aquí recuerden suscribirse al canal y dejarnos un like si les gustó este video que eso nos ayuda a traerles más contenido como este sin más se despide su amigo Casey el otro compa que va a ver si tiene solución el monitor es el Jinso nos vemos hasta un siguiente video bye